Estamos haciendo un hito más en el diagnóstico por imágenes de salto que es la incorporación de un resonador magnético para hacer resonancias magnéticas que nos estaba faltando dentro de todo nuestro esquema de elementos diagnósticos junto con tomografía computada, ecografía, mamografía, radiología, etc. Mucha gente pensaba cuando transitaba por acá que esto era un nuevo tomógrafo. No, el que tenemos es más que suficiente para la localidad. Faltaba este método que está cada vez más usado que la resonancia magnética. Bueno, ¿qué características tiene en la parte tecnológica y luego en la parte, bueno, de salud, qué prestaciones puede dar este nuevo servicio? No, este es un equipo, un Philips Jiroscan de 0.5 Tesla con todos los software necesarios, o sea, prácticamente se van a poder hacer todo tipo de estudios dentro de la resonancia. Aclaro que es un equipo cerrado porque los equipos abiertos son muy limitados en las prestaciones. Por razones técnicas tienen baja potencia y más potencia tienen los equipos, más prestaciones se pueden brindar, se pueden hacer mejores estudios y tienen software más potente para elaborar toda la información. Para eso tiene que ser cerrado, como en este caso. Exactamente. Que es tipo el tomógrafo computado, el paciente se desplaza dentro como de un tubo y ahí se le hacen los estudios. Bueno, ¿desde qué estudio hasta qué estudio se puede hacer? Prácticamente hoy se usa de todo con la resonancia. No hay parte del organismo que no se pueda usar la resonancia, tanto estático como dinámico. Por ejemplo, se pueden ver las arterias del cuello, las arterias del cerebro, las vías biliares, nombro las cosas que estaban medio limitadas para su estudio o eran métodos más engorrosos. O sea, las arterias del cuello las vemos bien con ecografía, con Doppler, pero lo mismo que las vías biliares, pero con la ecografía tenemos limitaciones técnicas que con la resonancia no. Aparte del estudio de la columna, del cerebro, de la médula, de todos los nervios, órganos abdominales, extremidades muy importantes para hombro, para rodilla, todas esas lesiones tipo ligamentosas y de cartílagos que con otros métodos es engorroso de ver. ¿Quiere decir que hoy acá, Clínicas Alto, se puede decir que está a la altura de los centros médicos más importantes de la región, por lo menos? Sí, yo creo que IDIS, que estamos... IDIS y Clínicas. Claro, nosotros tenemos dos centros, de la Buenos Aires y el de la Clínica Salto. La paratología pesada la ponemos en la clínica porque los pacientes críticos internados en terapia y demás no hay que trasladarlos de esa forma. Por eso, en mi criterio, es mejor tener una institución sanatorial, no afuera. Perfecto. Y bueno, pero estamos conformes porque es un hito más en nuestra incorporación de tecnología. Toda mi vida, mi vida profesional, me la he pasado incorporando tecnología que siempre tratamos de estar dentro de las posibilidades porque es una población limitada de tener lo mejor, lo más actual, lo más moderno. Y bueno, lo más moderno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.